Cuenta un sabio de hoy que una estrella fugaz en el cielo azul tapaba un lastreo lunar era tal el candor que desprendía al volar que la luna no, no dejaba de llorar no dejaba de llorar ¡Uuuh! Te impidia a la luna llorar al mirar como a la estrella la quería más eran sus ojos capaces de amar por eso la luna la quería apagar Un hechizo lunar provocó una ola en el mar con una cruel intención borrar la huella estelar pero el mar dejó que la ola chocara con con el viento y así no dañar su corazón no dañar su corazón ¡Uuuh! eran sus ojos capaces de amar por eso la luna la quería apagar apagar, 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 apagar ¡Uuuh! Te impidia a la luna lloraba al mirar como a la estrella la quería apagar como a la estrella la quería apagar como a la estrella la quería apagar eran sus ojos capaces de amar por eso la luna la quería apagar la quería apagar Le impidia a la luna lloraba al mirar le impidia a la luna lloraba al mirar como a la estrella la quería apagar como a la estrella la quería apagar eran sus ojos capaces de amar Por eso la luna la quería apagar, la quería apagar